En este video te voy a enseñar a moverte en el tiempo de una composición completamente con atajos de teclado. Si combinas el contenido de este video con otros atajos que te dejo al final, podrás hacer modificaciones como la que ves en pantalla sin utilizar el mouse y reduciendo significativamente tu tiempo de trabajo. Iniciamos con Alt-Shift-J que nos permitirá movernos a tiempos específicos de nuestra composición. Debes tener claro cómo leer el código de tiempo de la composición, el cual de izquierda a derecha indica horas, minutos, segundos y fotogramas. Estos dos últimos dígitos dependerán de la velocidad de fotograma que tenga la composición. Es posible simplificar el código de tiempo de la siguiente forma. Todos los ceros a la izquierda los puedes omitir directamente, mientras que los dos ceros finales correspondientes a los fotogramas los puedes reemplazar por un punto final. En este sentido, si quiero ir al segundo 12, basta con digitar el comando y el código 12 punto y terminar siempre con la tecla Enter. Y si quiero ir al segundo 4, el código sería 4 punto. También puedo moverme de forma relativa. Por ejemplo, estando en cualquier tiempo de la composición, si quiero avanzar 5 segundos, escribo el código más 5 punto. Y si quiero retroceder un segundo, escribo más menos 1 punto. Con este punto final, estamos delimitando el movimiento a unidades de segundos. Si queremos movernos en unidades de fotogramas o en fracciones de segundos, tendríamos que escribir los dos últimos dígitos completos o utilizar las siguientes combinaciones. Control y las flechas izquierda y derecha para movernos un fotograma hacia adelante o hacia atrás. Y si agregamos Shift, avanzamos o retrocedemos de a 10 fotogramas. Además del código de tiempo, podemos utilizar los elementos de la composición como referencia para desplazarnos a sus tiempos. Estos elementos son puntos de entrada y salida de las capas, del área de trabajo y de la composición, fotogramas claves y marcadores. Con las teclas I y O, nos movemos al inicio o final de la capa seleccionada. También podemos desplazarnos entre los inicios o finales de todas las capas a la vez, con Control, Shift, Alt y las flechas izquierda y derecha. Con las teclas Inicio y Fin, vamos al inicio o final de nuestra composición. Y si añadimos Shift, al inicio o final del área de trabajo. Con J y K, nos desplazamos entre todos los fotogramas claves y marcadores de capas que estén visibles en la composición. Si añadimos Shift, el comando funcionará en relación a lo que tengamos seleccionado. Al no seleccionar ninguna capa, funciona idéntico a presionar J y K por sí solos. Si seleccionamos alguna capa, nos movemos únicamente entre los fotogramas claves y marcadores de esa capa. Y si seleccionamos una propiedad de la capa, nos movemos exclusivamente entre los fotogramas claves de esa propiedad. Estos marcadores de capa que veíamos anteriormente, los podemos añadir seleccionando la capa y presionando asterisco en el teclado numérico. El marcador se agrega en la ubicación actual. Si agrego Alt al momento de crear el marcador, puedo escribir un comentario que aparecerá a su lado. Para eliminar cualquier marcador, presiono Control y hago clic sobre él. Si al momento de crear un marcador, no selecciono una capa, este se agregará a toda la composición y aparecerá en la parte superior de la línea de tiempo. En estos casos, no podré ir a su ubicación con los comandos J y K, aunque si arrastro el cabezal de reproducción con Shift presionado, este se irá ajustando a los elementos de mi línea de tiempo, incluyendo marcadores de capas y de composición. Por último, podemos predefinir algunos tiempos en la composición con la ayuda de la fila de números del teclado. Este método te ayudará a trabajar mucho más rápido, pero también a organizar tu línea de tiempo. Con Shift y cualquiera de estos números, añadimos marcadores numerados a nuestra composición. Una vez tenemos los marcadores creados, para volver a uno de ellos, basta con presionar solo el número del marcador y automáticamente el cabezal de reproducción salta a esa posición. Si esto no te funciona, ve al menú editar, allí busca preferencias, 3D y desactiva esta opción. Recuerda que en un video anterior te compartí cómo seleccionar mover y recortar en la línea de tiempo con atajos de teclado. Si combinas los conocimientos de ambos videos, te aseguro que podrás aumentar tu velocidad de trabajo y ser más eficiente en tus composiciones. Espero que este video te haya sido muy útil. Si fue así, regálame un like, comparte y suscríbete para poder seguir trayéndote contenido como este. No siendo más, nos vemos en la próxima.